¿Qué pasa familia? Estaba muy agradecido de estar aquí en las instalaciones de Discos Ember, grabando lo que es Full Truck. Nosotros somos Obranegra venimos desde La Padoja, California Sur cabrones. Esta primera canción se llama Mafia Laboral y tiene una historia muy padre. Una ocasión estaba trabajando yo en unas obras y tuve un problema, un alcance con el ingeniero y me trató de delincuente y me robó mi tiempo porque no me pagó. Por eso le llama Mafia Laboral y Tarbuelita. Después de tanto tiempo has logrado ser marco, mejorando el desempeño laboral, consumiéndose hasta el último esfuerzo, tu dignidad, el salario robará. Dale ese cabronado, no lo puedes creer. Te han robado en tu cara y no hay nada que hacer. Decide si la pleito, todo lo vas a perder. Te han robado en tu cara y no hay nada que hacer. Te han robado en tu cara y no hay nada que hacer. Las asquerosas por traidor a nuestra gente no conforme con tu sueldo quincena. Decide robar el trabajo del obrero, y el que rezo que sin tu sexo quedará. La discusión se tornó un poco violenta, la ira te ganó hasta levantar. Un puñetazo te cobraste a los chinos y tu despido sin retorno llegará. Dale ese cabronado, no lo puedes creer. Te han robado en tu cara y no hay nada que hacer. Decide si la pleito, todo lo vas a perder. Las mafias laborales, siempre las deben ser. Regresamos cabrones, esta canción que sigue a continuación se llama Maldito Payaso. Esta canción va a venir en el próximo EP que estamos próximamente a sacar y tiene una colaboración con Scud de Cabos Humanos ahí para que le peguen una checadita. Maldito Payaso Están naciendo de odio e infrutación, tu conciencia por el suelo. Maldito Payaso Están naciendo de odio e infrutación, tu conciencia por el suelo. Maldito Payaso La decepción me he quemado de amigos Como dice el evaristo acerca de la traición. Solo un amigo te explica el amor, aunque te escoltas en tu zona de confort. De la mano de las mujeres será la revolución. Maldito Payaso Ya estás marcado de esta no escapada, contra el mar cargado el feminismo arrear. Maldito Payaso Maldito Payaso Maldito Payaso Maldito Payaso Maldito Payaso ¡Suscríbete! 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 Ya no soy una persona, soy un número, cuatro dígitos me identifican una voz Escucho, hombre ven aquí, ese es tu destino y tienes que sufrir Bajo el sol, la riuja a todo lo que da, ni el castancio de mi cuerpo, empieza de surquir mientras miro el reloj Que ya ha parado el tiempo, ya es la hora de salida, pero mañana volveré Bajo el sol, la riuja a todo lo que da, ni el castancio de mi cuerpo, empieza de surquirir Estamos aquí, esta canción que sigue a continuación se llama Autodefensas Para nosotros es la única puta solución al narcotráfico, organizarnos y luchar cabrones, esto no puede seguir así Desgarradas, nadie les va a quitar, la gente está aterrada, debe perder su dignidad La justicia está vestida, reina la impunidad, solución de destino, nadie te ayudará Bajo harás por ti mismo, buscando la libertad, acabar con el miedo que te han impuesto ya El caos y la violencia, van creciendo más y más, se forman autodefensas en calle del bicho acá Crimes organizados, cuando ya con la ciudad, por ausencia del Estado, en armas tu libertad Con los tiempos hicieron como pueblo entratado, por abuso del gobierno y el crimen organizado Compañeros, algún puesto, aquí tiene la ciudad, pegaremos nuestros puestos y sin daño paso atrás Con aquellos que sufrieron de oraciones y secuestros, asesinatos, extorsionan, son más pechos contra suelo ¡Aquí no pasa nada! Y el gobierno tapando las balas, manipulando a la gente, con televisión ocultando las muertes Todo defensa luchando, entre los que tienen todo el poder Y en los días que llegaría, el día para morir por la vida Ya no se puede vivir con miedo a la violencia impuesta por ellos Toda esa rabia que está reprimida, llegó el momento de la resalida La guerra, esto será nuestra goya Salta el suelo, nuestra victoria Bueno, esta canción se llama Cristo Negro y la que pusimos ya tiene bastante tiempo Cuando los primeros feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez Desde más de 20 años ya en el 2001, fue escrita la canción y hasta el 2017 tuvimos la oportunidad de grabarla en el estudio Espero que la disfruten, Cristo Negro ¡ Biden de la relevancia! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.